Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Hoy estrenamos serie, y es que muchos de vosotros os quejabais de que solo subo navajas y marcas caras al canal. Y es que esa es la idea principal, mostraros cosas que raramente veréis en otros canales en español. Pero como siempre os leo, y a veces, solo a veces, os hago caso, se me ha ocurrido hacer una serie en la que os mostraré las navajas que más me gusten del mercado por debajo de los 50 euros. Repito, navajas que más me gusten del mercado por debajo de 50 euros. Digamos que una serie económica. Ya sabéis que desde hace mucho, al mes, hubo dos vídeos aquí y dos a Vic Spain. Así que si la serie funciona y os gusta, la idea es subir un vídeo de una navaja normal, cara, y otra, otro vídeo de esta serie, digamos, económica. Y hoy, para empezar por todo lo alto con estas navajas económicas, he decidido elegir una marca que en el último año me habéis hablado muy bien de ella, y que además es española. La marca se llama Iacue, y la distribuye, de hecho es de ellos, la empresa navarra Sabana Ventura, que son los distribuidores oficiales en España de las archiconocidas y queridas navajas portuguesas José da Cruz. Así que después de hablarme mucho de esta marca, entré en la página web de Gómez y escogí uno de los modelos que más me gustó. Por cierto, actualmente, todos los modelos disponibles son los que estáis viendo ahora mismo, aunque pronto llegarán más. Así que hoy en Nice Spain, una navaja buena, bonita y barata. Hoy aquí, la Iacue Águila. Bueno, pues estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros y a recomendaros la nueva Águila de la marca Navarra Iacue, que como estáis viendo, viene presentada dentro de esta cajita negra fabricada en cartón, cartón duro, cartón del bueno. En la parte superior nos encontramos con una etiqueta con el nombre del modelo, varias características del modelo, y también el nombre de Sabana Aventura. Dicho esto, vamos a quitar la tapa y ver qué hay dentro de esta caja. Y como no, pues nos encontramos con la Águila protegida dentro de esta bolsa Zip. Vamos a sacarla, vamos a ponerla en nuestra mano y voy a enseñarosla en todo su esplendor. Aquí os presento la nueva Iacue Águila. Ahí la tenéis, vamos a darle unas vueltitas, vais a ver el centrado. Os recuerdo que esta navaja está aquí por ser inferior a 50 euros, ya que tiene un precio aproximado de unos 45 euros. Y está aquí porque me ha gustado mucho y quiero que conozcáis tanto la marca como este modelo, que yo creo que ha sido el que más me ha gustado de todos, ya que es el que más se parece a lo que normalmente os enseño. Y lo que os enseño es lo que realmente a mí me gusta. Repito, Iacue, marca española, pero obviamente por el precio, fabricación china, ¿vale? Pero fabricación china con unos excelentes materiales como ahora vais a ver. Como estáis viendo, el tipo de apertura que tiene es de tipo flipper y no veáis lo suave que va gracias a los rodamientos de bolas que lleva en su interior. Increíble. Abre con una suavidad de navajas de 200 euros. A mí me ha llamado mucho la atención. De hecho, posiblemente ha sido lo que me ha llamado la atención de la navaja. La suavidad con la que abre y la suavidad con la que cierra. Porque ahora lo vais a ver, mirad. Abre muy suave y cierra muy suave. Es lo que más me ha gustado de esta navaja. Entre otras muchas cosas, ¿no? Pero es lo que más me llama la atención. El mecanismo, el funcionamiento. Bueno, pues lo que os digo. Sistema de apertura de tipo flipper para ambidiestros. Podéis abrirla también, obviamente, si sois zurdos. Y si hablamos de su hoja, vemos que lleva una hoja de tipo drop point, ¿vale? Fabricada de tipo, con acabado satinado, yo creo. Tiene un toque satinado. Con una cremallera en la parte superior. Aunque luego os diré las características de la navaja. Pero, como estáis viendo, una hoja ancha de 3 milímetros. Fabricada en un acero que gusta mucho, sobre todo, mucho a los americanos. Os estoy hablando del acero D2. Acero semi-inoxidable. Bastante duro dentro de los aceros de su categoría. Y con una excelente retención de filos. Hay gente que adora este acero. Hay gente que lo odia. Parece que no hay término medio. Pero, en realidad, es un acero excelente. Otra de las cosas que más me ha llamado la atención de esta águila es su robustez. Y es que, una vez que la tenemos en la mano, la navaja se siente muy robusta y muy, muy potente. Fijaros lo bien que me queda en la mano. Yo tengo una mano, digamos, tamaño medio, tirando alto. Pero yo más bien creo que medio. Y me queda muy, muy bien. Y eso es un poco al grosor de sus cachas. No es que sea súper gruesa. Ahí lo estáis viendo. Pero, este tamaño hace que la navaja sea súper, súper robusta. Como estáis viendo, las cachas son fabricadas en el material que más me gusta del mundo mundial para una navaja. Y es que, estas cachas están fabricadas en G10. Otro detalle que me gusta mucho es el tema de los tornillos que lleva. Unos tornillos diferentes. Normalmente vemos Thor, vemos Allen, vemos Estrella. Pues, en este caso, como estáis viendo, son tornillos de cabeza plana. Y ya está. Luego, también mencionar el espaciador. Que le da un toque, a ver, ahí lo veis. Un toque diferente con ese dibujo, con esas marcas que lleva. Creo que el espaciador también es en G10. Y los liners son en acero inoxidable. Eso le da un puntito más en cuanto al peso. Pero eso le da muchísima más robustez que si fuesen en aluminio. Y también, otro dato a tener en cuenta, es el clip. A mí me gusta mucho este clip. Es de porte profundo, como estáis viendo. No tan profundo como otros, pero me gusta mucho. Al final, a mí también me gusta que asume un poquito la navaja. Para que se vea que la llevamos. Y tener la mano. Cuanto más profundo sea el... O más guardada esté dentro del bolsillo, más nos costará sacarla. Así que, esta, digamos que es un término medio. Y la verdad es que me ha gustado. Y luego, un dato a tener en cuenta también. Que para mucha gente pasará desapercibido. Es que el espaciador tiene aquí un agujerito. Para que pongamos un landyard o lo que queramos. ¿Lo veis? Para muchos, a lo mejor ya la tenéis. Pues seguro que ha pasado desapercibido. Pero para eso estoy yo aquí. Para deciros que, escondido, ahí tiene un agujero para un pasador, para un landyard. Perdón. Y luego, otra cosa que me gusta mucho es el tema del flipper. Que como veis, no sobresale mucho. No me gusta nada las navajas. Que luego le sale por aquí un trozo de flipper bastante grande. Este prácticamente pasa muy desapercibido. Y me gusta. El diseño en sí me ha encantado. Bueno, repito. Por eso está aquí. Pasamos ahora a ver sus características técnicas. Empezando, como no, por su peso. 130 gramos para esta navaja fuerte y contundente. Con liners en acero inoxidable. Una navaja que no se va a amedrentar ante nada. Seguimos, como no, con su longitud total de 193 milímetros. Y una longitud cerrada de 111 milímetros. La longitud de su hoja sería de 85 milímetros. Con un grosor de hoja de 3 milímetros. Y obviamente, pues quería hacerle una pequeña comparativa. Y para ello, he elegido dos de los modelos más conocidos actualmente dentro del mundo EDC. En la parte superior nos encontramos con la Benchmade Bugout. Y en la parte inferior con la nueva, aunque por poco tiempo, Naps Lander 2. Como estáis viendo, son navajas muy similares físicamente. Tienen una hoja bastante parecida. Y la verdad es que la longitud de ellas, tanto abierta como cerrada, es prácticamente lo mismo. La única diferencia sería en el grosor de las cachas, como antes os decía. Y la verdad es que el hecho de que esta Jacue tenga ese grosor, que tampoco es mucho, hace que la veamos súper, súper contundente al lado de las otras dos hermanas. Hay que decir que hablamos de navajas de casi 200 euros contra una navaja de sólo 45 euros. Y ya para despedirme, y como dato friki, he de deciros que la marca Jacue tiene disponibles tanto pegatinas como, atención, los del mundo EDC, parches. Parches, tiene disponible parches. Así que, este parche, como no, se va para mi bolso. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado este modelo o no. Y si os gusta esta nueva serie de navajas por debajo de 50 euros. Apoyar el vídeo con un gran like, suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chau!